Leodán González puso en marcha en la tarde del sábado en el Estadio Centenario el penúltimo partido en el torneo de clausura para Juventud de las Piedras y para Nacional. El equipo de Álvaro Gutiérrez preparando ya lo que va a ser la definición del torneo uruguayo al no tener chance en el clausura. Jugó este partido con algunos jugadores y con un equipo alternativo. Primera chance que tiene Nacional, cabezazo de Aris Mendes, llega Alonso. El primer intento ofensivo para el equipo tricolor. Tarjeta amarilla para Christian Tabó. No va a poder jugar el próximo partido frente a Atacuarembó. Queda limpio para la definición. Infracción contra Matías Soto. Y aquí Nacional tiene una chance para poner la apertura del marcador. Buena jugada de Tabó. Disparo del número 29. La mano de Karili la manda al tiro de esquina. Nacional buscaba la apertura en el arco de la tribuna Amsterdam. Tapada del arquero pedrense. Y todo seguía 0 a 0. El equipo de Giordano iba a tener una chance clara. Aquí en el arco de la tribuna colombia le pega Christian Palacios. Buen enganche ante la marca de Romero. Le pega. Y casi el primero para el equipo del floridense. Lo metemos ya en el segundo tiempo. Jugada que hace Aris Mendes. Antes Papelito Fernández. El toque de Tabó llega de frente. El número 30 rebota en Soto. Y la pelota se fue al tiro de esquina. Buen quite del número 6. Para mandarla al córner. Jugada polémica. Cae Tabó en el área. La marca es de Dufard. Le dan González. Entiende de que no hay infracción contra el número 29. Del número 5. La impresión es que se engancha el hombre de Nacional. Contra el hombre de Juventud de las Piedras. Aquí está la quinta amarilla para Alfonso Espino. Otro que no va a poder estar ante Tacorembó en la última fecha. Y podrá jugar sí la definición. Así se terminó el partido en el centenario. Juventud y Nacional empataron 0 a 0. Séptima colocación en el clausura para el equipo tricolor. Con 23. Juventud cuarto con 24 y 44 en anual para el pederense.